Venga, vámonos, todos por igual valiente, vámonos Bueno señores, aquí un pequeño de esto, tres personas trabajando, llevando semillas a muerte A las 4 de la mañana, que aún no hemos ni dormido y estamos trabajando para vosotros Esto va a ser un vídeo colgado en las redes sociales tal cual Y lo voy a subir sin presentación y sin nada, para que veáis que aquí estamos trabajando De buena mañana estaba ya en Forplay conmigo haciendo historias Ahora se ha puesto el Alfonso y estamos llevando entre los tres, para que no sea tan de esto Estamos llevando los tres semillas y abono para tener en caso de que queramos plantar Entonces pues claro, vamos a dejarlo en el parterre donde tengo todo el tema este de lo que serían los hilos Y estamos yendo por allí, vamos a ver capitán, cómo está la carretera Presente a su puesto, todo valiente Nom, nom, pajarito, nom, nom ¡Rostro pálido! ¡Alto! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace Alfonso? ¿Para qué te frenas? ¡Es un alto! ¡Hay que ver! ¡Hay que ver! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pues nada, amigos de las redes sociales, aquí estamos trabajando duro desde las 10 más o menos de la mañana Yo he acabado de sembrar el campo que empecé ayer, que es este de aquí de la izquierda Pero tardaremos un par de días en recogerlo Y nada chicos, aquí estamos, vamos a hacer el trayecto hasta la granja Y esto va a ser el vídeo de presentación del día de hoy O sea, que no te lo pierdas hoy a las 4 de la tarde Directazo de Farming Simulator 2019 aquí en la granja de Endorto Que estamos todos aquí trabajando duro para de esto ¿Derecha o izquierda? Derecha Derecha, vale, entonces ya iba bien Un poquito a la derecha ¡Vámonos, vale! ¿Este es aquí el derecha atrás? ¡A su puesto! Alfonso, ¿qué te has pasado? ¡A la derecha! ¡Ahí está! El tío ni avisa ni nada, vamos Dios mío de mi vida Casi se le cae el palé, pero ¿quieres bajar las palas? ¿Queréis bajar las palas que se os va a ir el palé a tomar viento? ¡Que no, hombre, que no! No se va a dar para, no Esto no se va a ir el palé a tomar viento ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Madre mía la que me está liando el Alfonso! ¡Madre mía la que me está liando el Alfonso! ¡Todos por igual, valiente! ¡Vámonos! A ver, a ver el Alfonso, ¿por dónde nos mete? Porque seguir el Alfonso es... A ver, ¿para dónde vas, Alfonso? Por ahí, ¿no? Sí, pero hay que ir... No, 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 no Derecha, 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 derecha ¿Dónde está el cabezal? ¿A dónde vas para allá, Alfonso? ¿Dónde está el cabezal? Aquí ¿Que no lo ves? A ver, que no vuelan más luces, que no se ve Madre mía, tío Madre mía, madre mía A ver, yo voy a intentar dejarlo por aquí, más o menos Espérate que no veo ahora A ver... No, aquí no, porque aquí está aquí Ponle lujo, dere, ponle lujo Vale, yo ya estoy A ver, estos canca parques Nos ponemos todos en línea Cuando dejemos la de esto Madre mía La que están liando Estos señores de Dios Inforplay, ponte más pegadito Cuando salga Alfonso, más pegadito Ahí, muerto Vamos, vale Verás tú que se va a llevar Verás tú que se va a llevar el silo El de esto Echa para atrás, Alfonso, que ya está bien ¿Eh? Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Pero quiere levantar las palas, chiquillo Así que lo está encajando bien Sí, lo está encajando bien Verás, verás Verás, verás, verás Ah, mira, ha salido Claro Mira, ha salido Estoy empezando Venga, apunta a mi lado Melón Y Inforplay más recto Así doblado o no Bueno Pues lo dicho, señores Nos vemos esta tarde a las 4 A las 4